Queridos amigos peruanos, os habla Rafael, ¿cómo estáis? Os hablo para recordaros que el día 19 de octubre en Lima, Perú, va a tener lugar el festival, el segundo festival Quiero Vivir, organizado por el Club Rafaelista Toda una Vida del Perú. Y yo os pido, por favor, que acudáis y que seáis donantes, ser generosos, ser donantes.